Hola, soy el arquitecto Eduardo Seche y esto es Arquitectura para Aliens, una plataforma académica que estudia la arquitectura y la ciudad a través del podcast documental El paisaje sonoro y la imagen narrativa. El día de ayer, 26 de septiembre de 2024, se proclamó el Premio Nacional de Arquitectura en Colombia, un medio de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, proclamada por la Sociedad Colombiana Arquitectos. Y esta vez, pues no fue galardonado un edificio construido o una obra construida, sino una publicación, una compilación de 15 tomos, 5.635 dibujos hechos en 42 países y 310 ciudades. La publicación, Croquis de viaje, de Germán Samper Génico, obra completa. Cada trazo en el papel refleja no solo el dominio técnico del arquitecto Germán Samper, sino también las emociones y la sensibilidad con la que se comunica un arquitecto con el espacio. Germán Samper, a través de esta serie de cuadernos de viaje compilado y editado por sus hijas Jimena y Catalina, contiene también textos de la investigación de maestría del arquitecto Alejandro Enríquez. Y nos recuerda que el dibujo es más que una herramienta. Es un medio de descubrimiento donde la mano, el ojo y la mente se sincronizan en un proceso que ninguna tecnología puede replicar completamente. Nos vemos en un próximo diálogo acerca del espacio. Chao. Chao.